La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Estaremos entonando las santas alabanzas. 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 Maridad de familia para este fin. ¡Gracias por ver el video! 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 y vueltos atrás todos los que aborrecen a vacío será como la guerra en los pepados que se seca antes de obrezcar sobre mis espaldas araron las arares hicieron arroz un pozo Jehová es justo Jehová es justo corto las coyotas de los impíos Jehová es justo Jehová es justo corto las coyotas de los impíos derramó a uno hinchido cegador jumbano y sus brazos el que hace gabilias y dijeron los que más amaban petición de Jehová sea sobre vosotros los que decimos en el nombre de Jehová Jehová es justo Jehová es justo Jehová es justo Dios es justo por todas las coyuntas de los impíos. Dios es justo por todas las coyuntas de los impíos. Dios es justo por todas las coyuntas de los impíos. Dios es justo por todas las coyuntas de los impíos. Dios es justo por todas las coyuntas de los impíos. Dios es justo por todas las coyuntas de los impíos. Dios es justo por todas las coyuntas de los impíos. Dios es justo por todas las coyuntas de los impíos. Dios es justo por todas las coyuntas de los impíos. Dios es justo por todas las coyuntas de los impíos. Amén. 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 Cristo, Cristo, tierra y salvador Hoy en el pueblo, salve, Señor Cristo, Cristo, tierra y salvador Hoy en el pueblo, salve, Señor En Jesús, mi Señor Se haga mi gloria eterno Hoy en el pueblo, salve, Señor En su gracia eterno Hoy en el pueblo, salve, Señor En su gracia eterno Hoy en el pueblo, salve, Señor 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 Hoy en el pueblo, salve, Señor Hoy en el pueblo, salve, Señor En el pueblo, salve, Señor Hoy 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 en el pueblo, salve, Señor En el pueblo, salve, Señor Todos cantaremos, gloria al Señor Con nosotros nunca, que viviremos ser Con la luz de la luz, aleluya, lluvia, lluvia Con nosotros nunca, nunca, seguiremos al nuestro Nos espera la corona en el cielo Nos espera la corona en el cielo Con nosotros nunca, nunca, seguiremos Con nosotros nunca, nunca, seguiremos al nuestro Aleluya, lluvia, 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 lluvia Con nosotros nunca, nunca, seguiremos al nuestro Nos espera la corona en el cielo Te quiero, te quiero, te quiero Señor Te quiero, te quiero, te quiero, mi salvador Aquí ya tu, mi gracia, tu pasaje, tu algar A tu amor, mis obras, te las debo estar A ti, a tu libertad, a tu pasar, tu guardar A tu amor, mis obras, te las debo estar Te quiero, te quiero, te quiero Señor Te quiero, Dios mío, que te salvara A ti, a tu iglesia, a tu mamá, tu guardar A tu amor, mis obras, te las debo estar A ti, a tu iglesia, a tu mamá, tu guardar A tu amor, mis obras, te las debo estar Aleluya, te alabamos, tu ambra de estar Aleluya, te alabamos, te las debo estar Aleluya, te alabamos, tu ambra de estar Aleluya, te alabamos, te las debo estar Aleluya, te alabamos, te las debo estar Aleluya, te alabamos, te las debo estar Al que está sentado en el trono y al torneo de la bendición Y la voz y la gloria del poder para siempre para ti Y la voz y la gloria del poder para siempre La voz y la gloria del poder para siempre La voz y la gloria del poder para siempre La voz y la gloria del poder para siempre La voz y la gloria del poder para siempre Que Jesucristo sea con todos vosotros hermanos y hermanas Amén 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 Amén